Hoy estamos en Casa de Gobierno, vamos a la legislatura y al Consejo Deliberante a presentar un proyecto en el caso de Casa de Gobierno que las autoridades tomen conocimiento del proyecto que estamos presentando y lo evalúen. En el caso de la legislatura es que se declare la ley de emergencia con respecto al acceso al gas. Vimos toda esta semana, en la semana anterior, donde las temperaturas empezaron a bajar, que aumenta un poco la demanda y ya la red de distribución de garrafas y el acceso a garrafas empieza a complicar, no es una cuestión nueva, pasa todos los años, entonces estamos planteando que la provincia destine el presupuesto a mejorar la distribución de garrafas, ampliar el padrón de beneficiarios del bono gasífero, que haya puntos de distribución, en este caso al precio oficial para la ciudad de Neuquén hay un solo punto para toda la ciudad, que haya unos puntos de distribución al precio oficial y básicamente que se controle y se regule el precio de la garrafa una vez que sale de la planta industrial, porque el precio está desregulado y hoy tenés en algunos barrios garrafas de 2.000 pesos, porque al aumentar la demanda aumenta el precio también. Eso es lo que está ocurriendo ahora, el proyecto que estamos presentando es para darle solución a eso, teniendo en cuenta un dato principal. La solución definitiva a este problema es extender la red de gas y que haya más familias conectadas a la red.